Hoy, en 6-7-8, el jueves se viene un prometedor debate. José Pablo Feynman y Horacio González nos enriquecerán con sus matices. La relación entre dirigencia barra frabas. Angelisi, no sabe, no quiere o no puede. Quiero aprovechar que mañana hay elecciones en Boca. ¿Qué más vas a hacer proselitismo? Acá no te dejo. Voy a decirle que vete por Angelisi. ¿Va a haber derecho de admisión en el próximo partido? Nosotros lo vamos a evaluar hoy, pero yo digo, a ver, entonces, si no tienen causas penales pendientes con la justicia, y son socios del club con la puerta al día, a nosotros se nos hace muy difícil ponerle preventivamente, porque no nos gusta la cara, el derecho de admisión. Pero Angelisi, usted dice que es probable que no tenga causa judicial ni esté procesado, pero la gente de Boca sabe quién es, sabe que es barra brava, por más que no tenga causa pendiente. ¿Saben quién es? Sí, sí, sabemos quién es. Claro que sí. Yo nunca dije, nunca negué que nosotros no conozcamos quienes son los que pertenecen a la barra. A mí me recriminan y dicen, ¿por qué no pongo el derecho de admisión? Primero, ¿a quién se lo pongo? Yo conozco lo que conocen todos que salen mediáticamente, dos personas, Mauro Martín y uno más, dos. Sí, sí, sabemos quién es. Claro que sí. Yo nunca dije, nunca negué que nosotros no conozcamos quienes son los que pertenecen a la barra. Yo conozco lo que conocen todos que salen mediáticamente, dos personas, Mauro Martín y uno más, dos. Lo que no te dicen de Stornelli, el fiscal que denuncia a Cristina. Diario Clarín. Un fiscal imputó a Cristina en una causa por el cepo al dólar. Stornelli también acusó a Marco del Pont, a Moreno, a Echegaray y a otros funcionarios. Me va a acompañar como directivo, que es el fiscal federal Carlos Stornelli. Página oficial de Boca, Presidente, señor Daniel Angelisi. Vocales titulares, señor Carlos Stornelli. Departamento de Estadio y Seguridad Deportiva, Carlos Stornelli. Tardía tras tres infos de 678. Condena de la DAIA a la nación a Guinness. Censuramos toda vez que se hagan comparaciones con algo que tenga que ver con la Shoah, con el nazismo, con Hitler. En este caso, existe una comparación con las juventudes hitlerianas. Y lo que nos pareció en esta oportunidad cuando la DAIA se expresó es ya no hablar más, ni siquiera de la persona que escribió en ese momento, como en este caso Marco Zaguinis, sino hacerlo mucho más extensivo y hablar en general. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, deberá dar explicaciones frente a la justicia por el 0800 que puso en marcha para denunciar actividad política en las escuelas de la ciudad. De esta manera, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, deberá comparecer esta mañana ante la justicia porteña. Y en sintonía... El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha decidido separar de su cargo a seis docentes y un auxiliar docente. Y este rechazo a lo que ha ocurrido con la sanción a estos maestros que realizaron una parodia hablando de la educación pública en la ciudad. Hola, Maui. Hola, ¿qué va? ¿Cómo te va? Tenemos que hacer algo con la escuela musical. Tenemos que hacer algo. Y... Le presidimos a los docentes, a la escuela pública. A la escuela pública. Más, más. Y mirá, ya le sacamos los subsidios para las cuestiones periodistas y la vimos a la privada. Y no sé, no se me puede nada hacer. Están los dos. Mirá, si fuera conmítimas, eso es todo como el chico. Y en el colmo del absurdo, la comunidad rockera internacional echó a Macri por aquella imitación. Money, you're a boy. Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got money in your face. Big disgrace. Kiki yocan all over the place. We, 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 we rock you. Otro día de hermosas. Notice. Uno. Conmovedor video de artistas argentinos e ingleses. Por la paz y el diálogo. Dos. Campeones. Dos por cuatro. Dos. La verdad que lo imaginamos tantas veces y de hecho en realidad es, no sé, es mágico. Todavía no caigo, es una emoción muy grande. Tres. Nos ve un ziolista famoso. Voy a pedir esto al aire. Yo quiero, así como los de 678 desafiaron a la nata a debatir. Sí. Si tenés huevo, ¿por qué no hacés un mano a mano acá con el mago sin niente, un truco cada uno? Derrocha, cultura. 678. Una biblioteca a la que no podrán prohibir. Cuando yo era chico leía Lo Sé Todo. Me la habían, me habían regalado Lo Sé Todo. Y la leía habitualmente, la miraba, tenía 6, 7, 8 años. Tenía 6, 7, 8 años. Te vuelven con hombre, te vuelves olvidar Qué bella siempre está Lo malo en Dios, no lo en mi, pero 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 no lo en mi. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¡Vamos, mamilia! Vamos, vamos. Muchas gracias. Sí, ya empezamos. ¿Cómo era Mariana Moyano? ¿Qué era lo que veíamos? La gente que cantaba. Con ingleses, jóvenes ingleses y jóvenes argentinos cantando y entonces cruzaban, bueno, escuchábamos recién León Gieco con los Beatles. Me parece a mí que es un pequeño del director Barenboin. Ah. Con Eduard Zahid que hicieron lo propio entre niñitos palestinos y niñitos israelíes. Ah, muy bien, muy lindo. Pero está bien. Sí, a lo mejor tendría que haberlo sabido yo, pero por cierto lo sabías vos. Pero para algo está acá. Para algo está. Hoy nos visita el señor Eduardo López, que aquí lo tengo a mi izquierda, que es secretario general de UTZ Tera Capital, Unión de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias por estar acá, Eduardo. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, muy bien. Linda camisa. Sí. Mi esposa me mata. Entonces ya sé, ya sé. A mí me pasa lo mismo. Después le pedimos... No tiene que Barra se manchó con una empanada, contale. Y por este lado tenemos a Pablo Yonto, que es periodista y abogado, y escribe en la revista un caño. ¿Es de deportes o de fútbol? Sí, un poco de deportes y un poco de política. Y un poco de política. Dos pasiones. Wow. Bueno, y vamos a estar hablando justamente de este primer informe, mezcla, estas dos pasiones, porque vamos a hablar de la relación entre dirigencias y Barra Brava, y el señor Angelisi, el presidente de Boca, dijo que no va a aplicar el derecho de admisión en la cancha de Boca. Así que lo vemos. La relación entre dirigencias y Barra Bravas. Angelisi. No sabe, no quiere o no puede. Todo se raja en las vestiduras, pero a la hora de los hechos, el hombre de Macri en Boca, Angelisi, muestra la hilacha. Yo lo que creo que los clubes deben hacer es entregar las listas. De hecho, el otro día Randazzo me comentó que un club entregó listas y detuvieron a 25 personas que quisieron hacer ingreso a la cancha, pero claro, obviamente necesita la colaboración de todos. Javier Cantero es el presidente del club atlético independiente de Avellaneda. Hola, Cantero, buen día. González Oro, ¿cómo le va? Buenos días, Oscar. ¿Cómo toma esto de que la presidente, digo, expresamente le pida a los clubes que entreguen listas de los Barra Brava? Bueno, parece lógico, ¿no? No, primero que el gobierno está instrumentando un sistema tactilar para que aquellas personas que tienen, bueno, un periodo de tortura o antecedentes de violencia no puedan entrar a los estadios. Ahora, si no conocemos cuáles son esas personas, más se puede utilizar el instrumento tecnológico, ¿no? El presidente ayer habló de que los clubes debían entregar un listado de barras para aplicar luego derecho de admisión. Ya River lo hace, Nova Chica lo hace, y Estudiante lo hace, independiente ni hablarlo, independiente es público, ¿no? Pero Boca, ¿qué pasa con Boca? Justo el equipo que tuvo este problema el último fin de semana. ¿Va a haber derecho de admisión en el próximo partido? Nosotros lo vamos a evaluar hoy, pero yo digo, a ver, ¿con qué derecho yo puedo decir a una persona no entrar si no tiene una causa judicial, si no ha agredido alguna norma contravencional de acá de la Ciudad de Buenos Aires, la ley de deporte, o algún artículo del estatuto del club? Porque cualquiera que yo pudiera decir indigeneradamente, usted no entra, usted no entra, usted no entra, también va, me presenta a una cautelar por discriminación. Entonces, si no tiene causa penal independiente con la justicia, y son socios del club con la puerta al día, a nosotros se nos hace muy difícil ponerle preventivamente, porque no nos gusta la cara, el derecho de admisión. Pero Anderlici, usted dice que es probable que no tenga causa judicial, ni esté procesado, pero la gente de Boca sabe quién es, sabe que es Barra Brava, por más que no tenga causa pendiente, ¿saben quién es? Sí, sí, sabemos quién es. Yo nunca dije, nunca diré que nosotros no conozcamos quiénes son los que pertenecen a la Barra. A mí me recriminan y dicen, ¿por qué no pongo el derecho de admisión? Bueno, primero, ¿a quién se lo pongo? Yo conozco lo que conocen todos que salen mediáticamente, dos personas, Mauro Martín y uno más, dos. Sí, sí, sabemos quién es. Yo nunca dije, nunca dije que nosotros no conozcamos quiénes son los que pertenecen a la Barra. Yo conozco lo que conocen todos que salen mediáticamente, dos personas, Mauro Martín y uno más, dos. Si yo fuera presidente de Boca, que Mauro Martín y que Diceo me hagan 800 juicios por discriminación, no sé si quedó claro, 1.500 juicios por discriminación, porque yo les aplicaría el derecho de admisión. El derecho de admisión, que dicen que tienen que estar en cabeza en los clubes. Yo creo que se sigue invirtiendo, que el derecho de admisión lo tiene que poner el Estado. Vamos a ponerle que tomamos la decisión en el club, que hoy no tenemos ningún argumento, porque son personas, que son socios del club, tienen la cuota al día. Acerca de la violencia en el fútbol, el presidente de Boca ya dijo que no va a colaborar con el derecho de admisión. ¿Qué opinión le merece esto? Y de nuevo, si uno no se descarga cada uno de lo que le corresponde, hay iniciativas muy claras, muy concretas por parte del gobierno nacional, y bueno, el que justamente no quiera colaborar por algo lo hace y algo está apañando. Mañana juegan con Boca, ¿no? Exactamente. ¿Van a pedir el derecho de admisión de los hinchas de Boca? Sí, sí, sí. Hay una lista de admisión que me está mandando a Previde. La exclusión va a ser para aquellos que están procesados, no son violentos, y nosotros las vamos a firmar como comisión directiva. Entonces, le está dando un dato a Angelisi, que Angelisi le pida a Previde, porque él dice, yo no sé, yo no puedo marcar a nadie, yo no sé nada de eso. La decisión de Cantero, que deja en evidencia a la mayoría de los dirigentes del fútbol argentino que no hacen absolutamente nada, que de la boca para afuera dicen, nosotros combatimos la violencia, y para adentro hacen todo lo contrario. Cantero ha pedido el derecho de admisión para los barras bravas de Boca. Es un tema cultural, digamos, donde los mismos clubes tienen que tratar de excluir a estos grupos de violentos y terminar todo tipo de vinculación con ellos. El apañamiento del hombre de Macri a los barras, por supuesto que es también apañado por sus medios cómplices. Boca, por ejemplo, uno de los clubes que en los últimos tiempos no ha entregado esa lista que reclamaba la presidenta con el derecho a admisión. Hay que entender que este es un reclamo para todos, fundamentalmente para el Estado. El Estado debe hacerse cargo del tema de los violentos y de los barras bravas. El Estado debiera aplicar el derecho a admisión. El derecho a admisión lo tiene que poner el Estado. El Estado debiera aplicar el derecho a admisión. A pesar de los tiros entre las facciones de la barra boquense, el tema ya no ocupa portadas de Clarín, y al supuesto especialista Gustavo Gravia se le indicó que no repita lo que dijo hace dos meses. Hilda Garré se sacó foto con Cantero, Aval Medina se sacó foto con Cantero, funcionario de la provincia de Buenos Aires se sacó foto con Cantero porque quedaba bien, pero a la hora de hacer nada. No, dejame sí hacer una diferencia entre lo que ocurre en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, porque yo veo que en los últimos tiempos, en los últimos años, desde que está Nilda Garré, por lo pronto en Capital Federal intenta hacer las cosas mucho más organizadas, aplican derecho a admisión, aprietan a los clubes para que los clubes pidan derecho a admisión. Lo que pasa es que muchas veces los clubes no ejercen ese derecho. Gracias, Gustavo. ¿Tiene un punto a favor para el Ministerio de Seguridad Nacional? Sí, señor. Todo tiene que ver con todo. Y esta mañana sobre esto informaba Clarín.com. Un fiscal imputó a Cristina en una causa por el cepo al dólar. Stornelli también acusó a Marco del Pont, a Moreno, a Echegaray y a otros funcionarios. Hablábamos sobre la interrelación de hechos y de la propia página oficial de Boca Juniors, surge que Carlos Stornelli, el fiscal denunciante, también es hombre de Macri y, por ende, de Mañeto. Página oficial de Boca. Presidente. Señor Daniel Angelisi. Vocales titulares. Señor Carlos Stornelli. Departamento de Estadio y Seguridad Deportiva. Carlos Stornelli. El fiscal federal Carlos Stornelli. Él va a ser el directivo que va a estar a cargo de Estadio y Seguridad Deportiva. Stornelli va a manejar la seguridad. O sea, Stornelli va a tener que hablar con la barra. Pero vos sabés que históricamente, Daniel, en el mundo, en el fútbol argentino, el encargado de Estadio de los clubes es el que tiene contacto con la barra brava. Siempre. Y ya que decíamos que todo tiene que ver con todo, esta noticia de noviembre de 2011 es reveladora de la vinculación antes expuesta. La política online. 17 de noviembre de 2011. Boca. Acusan a Stornelli de beneficiar a Angelisi en una causa. El fiscal habría definido su desembarco en la lista del Tano, Angelisi, para presidir Boca, mientras llevaba a una causa por coacción y amenazas. Un periodista bien informado lo vio a Stornelli sentado junto a Angelisi y les preguntó ¿Cómo están juntos ustedes si vos, Stornelli, lo tenés que investigar a él, Angelisi? A ver, Pablo Llonto, ¿qué está pasando con este asunto? 2012 puede ser el año que quede marcado históricamente como el año en que empezamos a terminar con el tema de las barras bravas en la Argentina. Y el puntapié, sin duda, lo dio Independiente. Hay que reconocer a esa comisión directiva y a Cantero lo que empezó a hacer hace unos meses. Hoy el Estado ha decidido también profundizar este primer tema, que es la cuestión del derecho de admisión. Hoy hubo una conferencia de prensa de Randazzo. Estuve ahí cuando él le entregó una nota que creo que hoy a la mañana el gobierno le dio a la AFA diciendo estamos dispuestos a llevar adelante el derecho de admisión, pero aquí hay clubes que el otro día, o sea el fin de semana pasado, entregaron listas de supuestos barras bravas para que no entren, para que se aplique el derecho de admisión y no había nombres y apellidos de muchos, había apodos, no había DNI, es decir, listas incompletas. Otro detalle, Boca entregó una lista donde no están los dos más conocidos líderes de los dos grupos de la barra brava, Diceo y Mauro Martín. ¿No están? Eso no lo entregó Boca. Ahora, cuando tenía que entregar el listado, entregó otras personas. Y el gobierno le dijo a la AFA, a Grondona, estos son los clubes que no han entregado todavía el listado de hinchas a los cuales hay que aplicarles este derecho de admisión. Es decir, el Estado creo que por primera vez le está diciendo a la AFA, bueno, ahora con nombre y apellido, quiénes son los que van a cumplir con el derecho de admisión, quiénes no lo van a cumplir. Y esta discusión que parece ser muy formal, digo, es el primer paso, la verdad, el primer paso para terminar o intentar terminar con la violencia en las canchas, está la violencia fuera de las canchas y la violencia en las canchas. Pero la primera en las canchas es que las barras bravas no entren, primero. Digo, hay una serie de factores que todavía hay que resolver en el fútbol argentino. Hay una cuestión cultural en el tema de la violencia, sin duda. Necesitamos la ayuda del público, la ayuda de la gente que va a la cancha para darle la espalda a la barra brava. Y esto también, independiente, empieza a marcar el camino. Mucha gente independiente que va a la cancha empezó a cantar en contra de la barra brava, cosa que no ocurría hace mucho tiempo. Entonces, si empieza a actuar el Estado, si empiezan a actuar los hinchas, los socios de los clubes y por último, o le ponemos el lugar que querramos, los dirigentes, digo, es probable que podamos hablar. Dentro de unos años, ¿te acordás que en 2012 se empezó por fin en la Argentina a resolver el tema de las barras? El tema de Stornelli, ¿cómo es? Me parece que ahí en Boca, dentro de poco supongo que se conocerá, porque el periodismo avanzará en investigar las relaciones también entre los dirigentes de Boca y la barra brava de Boca. Nosotros no olvidamos, los que estamos en periodismo deportivo hace mucho tiempo, que las pintadas para la campaña de Macri las hacía la barra brava de Boca. Yo vivo en Barracas y las pintadas estaban firmadas por la barra de Boca. La 12. Cuando se presentaba Macri como candidato, es decir, siempre hubo relación y la hay. Y esto se va a ir sabiendo, la relación, esto que ellos dicen, yo no puedo porque si no mañana me inician una cautelar por discriminación. El derecho de admisión, digo, es un derecho que tienen los socios de Boca, no los dirigentes de Boca. Los socios de Boca tienen derecho a decir, estos sectores, que son sectores fascistas además, no ingresan a mi club, son los socios, digo, no es Macri que se para. Ahora, es hora de que los hinchas de Boca, los socios de Boca, le reclamen a su dirigencia, a Stornelli, a Macri, que Macri es el que dirige atrás de las cortinas el club, y al presidente que termine con las barras. ¿Macri dirige el club? ¿Te queda alguna duda? ¿En las barras bravas? Me cuesta tanto creer que haga cosas. Las barras bravas y su relación con la política hay en todos los partidos, absolutamente en todos los partidos políticos. Igual me parece que una pata que faltó nombrarle a Pablo, que coincido plenamente con él, es la policía. Para que las barras bravas últimamente dejan de pelearse con nuestros clubes. Todos los incidentes que hubo fueron entre las barras bravas y los mismos clubes. ¿Por qué se pelean? Por plata. ¿De qué manera podemos solucionar que no generen...? Las barras bravas están metidas desde pases de jugadores hasta el negocio más grande que tienen siempre son los estacionamientos. Cuando vas a una cancha, andá a la cancha arriba el fin de semana. Fijate cuánto te sale a estacionar. Te sale 50 pesos a estacionar en la calle. La policía tiene mucho que ver con eso, porque es socio de esos estacionamientos con las barras bravas. Hasta que no nos pongamos los pantalones largos, es algo que lo vemos todos los que vamos a la cancha. Entonces, cuando la policía sea federal, sea metropolitana, sea la policía de la provincia de Buenos Aires, siga paneando este tipo de actividades, que es donde está gran parte de la caja de las barras bravas, vamos a ir así. Todas las canchas que vayamos el fin de semana, van a estar siempre... Las barras bravas, una gran parte de la caja que tienen de guita es los estacionamientos. Y eso no lo arregla... Y el socio es la policía. Si te piden plata delante de la policía, dicen, no, te tengo que cobrar ahora, porque si no la policía me pide la guita. ¿Y eso no lo arreglas con no dejarlos entrar a la cancha? No, porque están arreglados. O sea, con solo entrar, no dejarlos entrar a la cancha, no se soluciona el problema. Si van por guita, no es lo que quieren ver el partido de fútbol. Fíjate la barra brava, están cantando de espalda y le piden a gente que cante. No les importa el fútbol, no les importa el club. Se pelean por dinero. Dos hermanos se tiraron tiros, que eran parte de la misma barra brava. O sea, no hay un problema de quiero entrar a la cancha. El problema es el negocio que genera el fútbol. Y uno de los negocios es los estacionamientos y es parte de la policía, siempre. Sí, lo que dice él, yo empecé a enumerar, sigue, sigue. Es clarísimo. El tema de los barras, que son dirigentes, el tema de los barras y los negocios dentro de los clubes. Gran parte de los bufets de los clubes son manejados por barra bravas o familiares de barra bravas. El negocio de los estacionamientos, los pases de los jugadores. Digo, la lista es inmensa. Ahora, como estábamos hablando del problema uno, digamos, que es la muerte en la cancha. Argentina elevó considerablemente el número de muertos en las canchas en la última década. Ese es el primer tema que hay que resolver si queremos que no haya más muertos en las canchas. Ahora, después están todos estos problemas en los cuales la policía tiene un papel que ha cumplido y sigue cumpliendo. Las dos policías. ¿Esto que decía Gravia de que es diferente la capital y la provincia, por qué? No, no, yo no creo. Además, poner esa sensación de que en los estadios de la capital se está más seguro es falso, la verdad. Y vamos a las estadísticas. En los estadios de capital hay hechos afuera y adentro. Anda un domingo, un sábado a Constitución o a Retiro para el cruce de las barras bravas y te vas a dar cuenta. Subite a un colectivo en alguna de las líneas de capital que va hacia alguno de los estadios, un sábado o un domingo y vas a ver lo que es viajar con las barras bravas. Ahora juegan, ¿no? Independiente y Boca. Y Boca, sí. Creo que el Mierda. Mañana, mañana. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, vamos a ver si se aplica. Estamos hablando de un punto, ¿no? El derecho de admisión. Estoy de acuerdo que el problema, y hace décadas que se viene hablando que el problema es cultural también. Digo, necesitamos otro público de fútbol que repudie esto. Nosotros tenemos un público de fútbol que ha mirado con mucha simpatía a las barras bravas y que ha cantado que hay que matar. No lo ha cantado solo la barra, lo ha cantado la mitad de un estadio. Cantos para matar al rival. Entonces, si hoy se empieza con el derecho de admisión, es un paso adelante. Y si hoy se empieza con los dirigentes, que de una vez por todas, y Grondona sobre todo, que ha sido el que ha apañado todo este sistema, empecemos a cambiar esto a partir de otra dirigencia nueva, bueno, tal vez empecemos a decir que tenemos dirigentes distintos. ¿Y Grondona qué dice a esto? Y vamos a ver qué contesta la carta del gobierno. Yo quería plantear una cosa que tiene que ver sobre todo con esto, que es donde más o menos puedo hablar, la cuestión cultural, digamos. Y hay algo que me preocupa, que lo que planteó Angelisi, también el periodista de TEN, esta cuestión de que el Estado es el que tiene que hacerse cargo, que es un modo de presentar un Estado que lo que hace es, tiene que estar para reprimir, para controlar después que pasó el problema, que tiene que estar ahí como el censor, como el malo, como el que pega, y que a veces ese Estado que pega es la policía, digamos. No hay mucha vuelta en esa cuestión. Entonces, me parece que el problema de ese discurso, de ese argumento, es que está corriendo al Estado del lugar de ser el impulsor de políticas. O sea, que el Estado se ocupe de sacar a los barras, pero no de establecer una política como, por ejemplo, las listas en el derecho. Me parece que eso también es un cambio cultural que hay que dar respecto, no del gobierno, sino de los roles del Estado. Si no, uno termina pidiendo a la policía cuando la cuestión ya pasó. Claro. Bien, vamos a cambiar el tema. Nos vamos al Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, que generó este 0800 para denunciar actividades impropias, según él, en las escuelas. Y ahora va a tener que presentarse a la justicia para dar explicaciones de por qué existe este 0800. También hay una cámara de 678 que preguntó a diputados sus opiniones. Lo vemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra a Argentina, tenés entre 10 y 15% de descuento y hasta 40 cuotas en supermercados. Infórmate en www.anses.gov.ar Es tuya, es Argentina. Bullrich, denunciado por el 0800 Facho. El 0800 persecutorio y facho solo dolores de cabeza le trae al macrismo y sus medios afines deben esmerarse para protegerlo. De hecho, Clarín y La Nación nada dicen sobre que Bullrich deberá rendir cuentas ante la justicia. Y el Ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, deberá dar explicaciones frente a la justicia por el 0800 que puso en marcha para denunciar actividad política en las escuelas de la ciudad. De esta manera, el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, deberá comparecer esta mañana ante la justicia porteña. De esto, la Corpo ni mu... Tampoco del mayúsculo papelón de Macri. El libro del Eternauta o en la revistita en la Escuela de la Ciudad de Buenos Aires no entra. No, 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 no entra. Bueno, definitivamente no entra y no entra ningún tipo de manipulación, de adoctrinamiento. En las escuelas de la ciudad, cuando estaba Ministro Narodosky, se repartía el Eternauta y lo donó Clarín. Sí. Formidable. El Eternauta es una obra espectacular desde todo punto de vista, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista literario. El libro del Eternauta o en la revistita en la Escuela de la Ciudad de Buenos Aires no entra. No, 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 no entra. Bueno, definitivamente no entra. El héroe no es nunca individual, el héroe es colectivo, el héroe es entre todos y tenemos que poco sacarnos de la Argentina la idea de que alguien nos va a salvar mágicamente porque eso no existe, eso es lo que dice el Eternauta, que es entre todos que podemos construir una respuesta. De haber incurrido un gobernador kirchnerista en tremendo papelonazo, decenas de portadas se habría ligado. Macri, ni un recuadro. Es que es sobre lo que nadie pregunta, como aquel manual que comparaba a Macri y Michetti con Belgrano y San Martín, 678, sí, pregunta. Un manual que fue elaborado, por supuesto, por el grupo del PRO para hacer instrucción en el séptimo grado, estamos hablando del colegio primario, con la instrucción para los chicos. A ver, hechos de la Argentina desde 1880 hasta 2010. 1880, gobierno de Roca, 1912, ley Sáenz Peña, 1916, Yrigoyen es elegido presidente, 1947, ley del voto femenino, a ver, 1976, comienza la última dictadura militar, 1982, guerra de Malvinas, 1983, retorno de la democracia a la Argentina, pasamos 2001 acá, crisis económica, política y social, 2007, últimas elecciones para jefe de gobierno y presidente de la nación, foto de afiche de campaña de Gabriela Michetti y Mauricio Macri. El 0800 para anunciar la cámpora, ¿qué le parece? ¿Me va a contestar hoy? No. ¿Una opinión al respecto? ¿En serio? ¿Me va a contestar, diputada? ¿En el ascensor conmigo? Dale, vamos todos en el ascensor. Quiero que me responda, no quiero subir en el ascensor. Le quiero preguntar qué le parece este manual que entregó el gobierno a la ciudad, donde hay una línea de tiempo con hechos históricos y está el afiche de propaganda política de Mauricio Macri con Gabriela Michetti. ¿Una opinión? Diputada, una respuesta, por favor. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la habilitación del 0800 por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para denunciar la actividad política de la cámpora en las escuelas? Yo creo que está bien cualquier persona que detecte alguna actividad política allí que lo informe al gobierno de la ciudad y que se tomen las medidas correspondientes. ¿Usted vio el manual que entregó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace unos años en los colegios primarios? No. Este manual lo entregó la editorial santillana del gobierno de la ciudad de Buenos Aires donde hay una línea de tiempo y en el año 2007 se muestra con una ficha de propaganda política una ficha de campaña de Mauricio Macri junto a Michetti. ¿Usted esto cómo lo considera? No, no sé. ¿Este lo entregó al gobierno de la ciudad? ¿El gobierno de la ciudad? Bueno, no. No, no lo conocía. ¿No lo conocía? No lo conocía. ¿Y ahora que lo ve qué le parece? No, no sé si es una ficha de campaña la verdad que no lo sé. Dice más salud gratuita con Mauricio y Gabriela va a estar buena Buenos Aires pro. Y una foto de Mauricio y Gabriela que estaba en la calle. No lo sé. Si es así no me parece correcto. Le quiero mostrar el manual que entregó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a los chicos de séptimo grado donde se puede ver este es el manual Santillana que se entregó al gobierno de la ciudad chicos de séptimo grado. Hay una línea de tiempo y en el año 2007 podemos ver una ficha de propaganda política de Mauricio Macri junto a Gabriela Michetti. ¿Cómo considera esto? Bueno, también podrían señalar que cualquiera de estas otras fotos también tiene que ver con propaganda política. ¿Por ejemplo cuál? Tectora que están acá señalando. ¿Cuál por ejemplo? La caída del muro de Berlín. Es un hecho concreto no es una propaganda de la ciudad de Buenos Aires subpartido también es un hecho concreto. Pero este es una ficha de propaganda. Dice, más a lo gratuita con Mauricio y Gabriela va a estar bueno en Buenos Aires. ¿Esto no le parece algo de propaganda política? No me parece algo de propaganda política. ¿No lo considera intromisión política esto? No. Le quiero mostrar un manual que entregó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el año 2008. Hay una línea de tiempo y en el año 2007 se ve el triunfo de las elecciones de Mauricio Macri con Gabriela Michetti. ¿Cómo entiende esto? Pareciera tipo propaganda. No, no me parece feliz. Diputada, ¿le puedo hacer una preguntita cómo le va? El 0800 para denunciar a la cámpora. ¿Qué le parece? ¿Opinión al respecto, diputada? Bien, a ver, López, ¿qué te pareció? Dos o tres cosas. Primero, respecto al informe anterior, ojalá Macri tratase a los docentes con la misma consideración que trata a los barras bravas. porque la verdad que lo vi absolutamente emotivo con ellos. Hoy acaba de separar el cargo a seis docentes, le hizo el derecho de admisión. A seis docentes, yo hablé con ellos, 25, 30 años de antigüedad en la docencia, justamente por hacer una actividad que se opone al cierre de grados. Pero bueno, eso para más adelante. Lo segundo, el Eternauta que plantearon ahí, el Eternauta, Macri dijo, no entra a las escuelas, el Eternauta está en las escuelas. El Curriculum, que es lo que nosotros tenemos que enseñar, plantea entre géneros y subgéneros literarios la historieta. Nosotros enseñamos el Eternauta, enseñamos Isidoro y Paturuzú, que es el ídolo de Macri, que dijo que Isidoro es su ídolo, enseñamos Mafalda, que estuvo prohibida en la dictadura. El Eternauta está y el joven tiene que sacar sus propias conclusiones. O sea que el Eternauta está dentro de las escuelas y va a seguir mal que le pese a Macri. Como va a seguir Mafalda, Isidoro, Paturuzú y cuando tengamos que hablar de esos temas, todos los temas que el Curriculum dice. Con respecto al 0800 yo quiero historizar un poco. Hubo otro 0800 que hizo Macri cuando recién asumió que cayó en el olvido que era 0800 ñoquis, que era para que los padres, claro, y los municipales y los maestros denunciemos a los ñoquis. Cayó en la nada, no hay un ñoqui. Prohibió los materiales del Bicentenario, unos materiales hermosos que hablaban de los pueblos originarios, los afrodescendientes, las mujeres y los trabajadores, los prohibió Bullrich, los censuró. Nosotros los docentes los publicamos. ¿Quién los había hecho? Los metrodelegados, los piqueteros, los sindicalistas, no, esos materiales del Bicentenario los había hecho la dirección de currícula del gobierno de la ciudad. Y como no le gustó, porque bueno, no era la historia que le gusta al ministro Bullrich, Luro Puyredón, lo censuró. ¿Es Luro y Puyredón? Luro Puyredón, sí, familiar de Patricia Bullrich, una familia Patricia. Y de banana. Y de banana. Bienvenidos, todos y todas. Después pidió la lista de alumnos que reclamaban por mejoras edilicias que las mandemos a la comisaría. Fuimos a la justicia y le dijimos, no, no vamos a mandar la lista de alumnos que reclaman por mejoras edilicias a la comisaría. Después las juntas de clasificación y disciplina las quiso derogar el año pasado. Nosotros peleamos porque entendemos que los docentes tienen que ser designados por estricto orden de mérito. Al revés de lo que él quiere hacer creer. Nosotros, toda la pelea del año pasado es porque el docente tiene que ser designado no por ser del PRO o del Frente para la Victoria o amigo mío o amigo de Filmus o amigo de Bullrich. Tiene que ser designado porque tiene títulos, antecedentes culturales y antigüedad. Si a vos un médico te va a operar pretendés que sea un buen médico, no que sea de un partido político. La pelea fue por eso. Nosotros estamos de acuerdo con que el acceso a los cargos sea por estricto orden de mérito. De hecho, hay 17 sindicatos, mi hija va a una escuela pública como, digamos, muchos sabrán, tiene 11 profesores en el secundario y los 11 tienen 11 posturas distintas y bienvenido así sea. Ahora viene el 0800 intromisión, persecución política, injerencia política. Yo quería mostrar esto que me lo dio recién Emilce Moller que es una compañera estudiante que estuvo desaparecida en ocasión de la noche de los lápices. Dice, su versión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo. Buenos Aires, 1978. Seamos cuidadosos cuando nosotros mezclamos denuncia, política y jóvenes. La política, pese a lo que dije recién de las juntas de clasificación, la política está en las escuelas. Toda pedagogía es política. Yo doy clase, anoche estaba dando clase y depende cómo te pares en la escuela, es tu política pedagógica. Mi política pedagógica es la diversidad, todos los colores, la historia mitrista y la historia revisionista y que el joven saque sus propias conclusiones. hay otra política pedagógica. Me paro, digo lo que es, estudien y repitan. Entonces, toda pedagogía es política. La política está en las escuelas y quiero decir, ayer una compañera de escuela anoche en Soldati, Liliana, la voy a nombrar, me decía, pese a todo esto, los chicos quieren reflotar el centro de estudiantes. Le habían comentado, es una decisión de los chicos. Entonces, quiero decir con esto, nos ataca Macri por lo que hace bien la escuela pública, que ser diversa, plural, entran todos, entra el hijo del cartonero y entra el hijo del bioquímico. Tendría que relajarse, tratarnos con la misma condescendencia con la que trata a los barra bravas o sus amigos. Y la verdad, o con mucha mejor, mejor dicho, que se relaje. Yo estoy orgulloso de la escuela pública. La escuela pública va a seguir enseñando, resistiendo, construyendo y soñando pese a Macri. Si hay tantos chicos desaparecidos, si hay tantos, 500 docentes desaparecidos, Macri, por más que nos quiera poner camaritas, sacar las juntas de clasificación, yo le decía hoy a las maestras que se pararon del cargo, lo hace porque estamos enseñando, porque estamos resistiendo, construyendo y soñando. Sí, uno, cuando yo lo escuchaba, digo, no es exagerado la referencia a ese libro del año 78, cuando lo escuchaba ahí al legislador Obligio decir, si uno detecta, está bien, si uno detecta actividad política, ya, digamos, la manera de enunciar del hombre es absolutamente represiva, ¿no? Lo terrible me parece que es eso, ¿no? Es la concepción de que la participación en la militancia política pasa a ser una actividad clandestina, pasa a ser algo sospechoso, algo digno de ser reprimido, cuando en realidad una sociedad democrática ¿de qué se nutre? Del debate político, la política hace a la esencia de la ciudadanía y ¿dónde se forman los ciudadanos? En la escuela. Entonces me parece que es tan incongruente decir que son democráticos con estas medidas que lo que hacen es ocultar un autoritarismo avasallante, porque pensar que hoy en día, ahora estaba mirando recién los portales de informativos y hay una noticia de Clarín que dice la Cámpora violó la ley e hizo pintadas y actividades militantes en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Entonces me van a decir ¿pero qué es la Cámpora? La Cámpora que es una agrupación clandestina, tiene que pedir autorización en una sociedad democrática para poder funcionar, digamos, está todo tergiversado y con una gran hipocresía, porque al mismo tiempo hoy en Facebook había distintas denuncias de madres de escuelas de la ciudad de Buenos Aires que habían llevado a sus hijos supuestamente a boca a una actividad y les repartieron remeras extra large del PRO, remeras amarillas a los nenes de la primaria. Entonces vos decís ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué son tan truchos, tan hipócritas y por qué los medios protegen esto que es retroceder en el debate democrático? Estamos hablando de que es maravilloso que los chicos participen. Yo pertenezco a una generación donde participar era tener miedo. La posibilidad de que los chicos argumenten, debaten es maravillosa. Hay que ser muy obtuso para pensar cómo piensa un hombre como Esteban Bullrich y es ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es patético que un tipo joven, supuestamente un liberal, piense de la forma que piensa. Ahora, yo me recordaba, escuchaba recién, lo hemos pasado varias veces a Narodowski hablando del internauta que efectivamente él cuando fue ministro de Educación lo repartió y pensaba en las palabras que decía que sostenía, bueno, el héroe es colectivo, nadie se salva solo. Digamos, uno aspira a que haya mucha gente por afuera de la cámpora, por afuera del kirchnerismo, por afuera de mucha... Digamos, es una cosa muy amplia el concepto de que el héroe es colectivo. No necesariamente, digamos, uno lo puede reducir a una agrupación política, pero también, cada vez que lo escucho a Narodowski decir eso, comprendo la realidad actual de la ciudad de Buenos Aires y el 0800, porque nunca voy a olvidar, porque fue increíblemente chocante cuando Macri asumió en su primer mandato, en las notas de color que le hacían, que son las notas en las que sale Macri, porque todas las notas que le hacen a Macri prácticamente son de color, entonces le preguntaban qué libro estaba leyendo en ese momento y es inolvidable, estaba leyendo un libro que se llamaba La virtud del egoísmo. Sí, hay dos cosas, una que voy a decir, lo digo, yo cuando Narodowski repartió al Eternauta lo felicité y ahora si lo reparte el gobierno nacional también lo felicito. El que cambió es Macri, que estaba bien cuando lo repartía a Narodowski y está mal ahora. Eternauta es muy bueno, como decís vos. Y una cosa que quería decir de toda esta enumeración de acusaciones a los docentes que somos ñoquis, vagos, en la justicia no se comprobó nada. Lo único que se comprobó en la justicia es que Ciro James era una espía que estaba en el Ministerio de Educación por el cual Macri está procesado en primera, segunda instancia y con juicio oral y continúa como jefe de gobierno y es correcto que así sea porque así lo dice la normativa vigente. Hoy acaba de sacar a seis docentes por hacer una actuación en defensa del no cierre de grados, los separa del cargo. Él, que está doblemente procesado, separa a maestras con 30 años de antigüedad, a seis maestras. Hoy van a cumplir tareas en otro lugar, no como directoras, a donde las designe el gobierno. Hoy sacaron las cosas del armario y se fueron delante de los pibes. La directora, la vice, la secretaria, la bibliotecaria, la maestra de séptimo y la maestra de sexto de una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana abrazamos a la escuela en defensa de las maestras junto con padres y estudiantes. Chonto, ¿qué te pareció? Qué bien la, Eduardo, esta comparación que hizo de actitud con los barras, actitud con los docentes, ¿no? Y qué bueno sería mostrar en fútbol para todos la barra de boca siguiéndola, entrando a la cancha, en la cancha, mostrar eso y poner al lado lo que hace con los docentes, ¿no? Como, lo que, a lo que llama, a lo que convoca es a la muerte, a la violencia, al fascismo, a la intolerancia, etcétera. A lo que le cierra la puerta es a la educación, a la política, a la participación, a la democracia. Ese es el Macri, ¿no? Y esto para mostrarlo a la gente y que esto, que vaya también la gente resolviendo a quién va a votar. Vos sabés que lo sacó de quicio al ministro que los chicos de la Federación de Estudiantes Secundarios vayan a pintar escuelas. Fueron a pintar una escuela de barracas hace pocos días y yo sabía que iba a tener una reacción como esta. ¿Qué más queremos que los chicos vayan a pintar escuelas, pintarlas, arreglarlas? ¿Qué más queremos? Él dice que no está en contra de que pinten escuelas. Que no está en contra. Él dice que no está en contra de eso. Claro. Bueno, sin embargo, pone el 0800 para la injerencia política. Eso lo toma como injerencia política. Eduardo, ¿qué escuela es la que pasó esta situación, la que van a hacer el abrazo? La 3 del 18. Escuela 3 del Distrito Escolar 18. ¿Cuál es el 18? ¿Qué barrio? Barrio Monte Castro. Ah, sí. Monte Castro. Sí, las directoras no sabés, hoy hablaba con ellas. La mayoría de las seis creo que una es afiliada. No es un tema ideológico. Otras son afiliadas a otros gremios, otras son no afiliadas. Yo las defiendo a muerte. Las vamos a defender con muchas acciones. Hoy tenemos una reunión de todos los gremios de capital y la mejor manera también de defenderlas y de defendernos de Macri es enseñar. Yo, como decía Embar Cacho El Cadri, nosotros le ganamos a Macri cada vez que un joven de una escuela pública aprende que no todo se compra y se vende. Y eso es político. Cada vez que un estudiante siente ganas de querer cambiar el mundo, también ganamos. Y estamos en eso, estamos trabajando en eso que es lo peor que le podemos hacer al jefe de gobierno de la ciudad, cuyo ídolo es Isidoro Cañones. Bueno, que los chicos tengan de ídolo al Eternauta es una diferencia política. ¿Cintia? Dos datos quería comentar con Eduardo. Uno es que las partidas presupuestarias de Macri se dirigen además hacia la educación privada. Aumentan las partidas a la educación privada, corregime si me equivoco. Y la otra es que la dimensión de la gravedad de haber sacado a estos docentes de sus cargos en un sumario que no tiene precedentes salvo para casos gravísimos de denuncias de abuso sexual en las escuelas. Sí, exactamente. Las dos cosas. Primero, sí, es verdad, crece el subsidio a la escuela privada en detrimento de la estatal. Yo ahí, respetando las decisiones de quienes mandan a sus hijas privadas o estatales, yo mando a mis hijas al Estado, pero respeto todas las decisiones, entiendo que Macri sí discrimina a la escuela estatal respecto de la privada. Permíteme agregar un elemento simplemente respecto a esto de las escuelas privadas. Ese es otro gremio que no ha podido tener sus paritarias. Los docentes privados no han podido todavía tener sus paritarias. También es como otro temita que se hace silencio. Sí, hay que ver y el adoctrinamiento en determinada, yo creo que en Cardenal Newman adoctrinan, que es donde estudió Macri, y creo que en la escuela de mi hija educan. Y creo que hay que avanzar para formar hombres y mujeres libres. Al menos en la escuela de mi hija no dejan al hijo del cartonero en la puerta. Entra. Entra y se educa con el hijo del bioquímico. Que eso no es un disvalor. Yo creo que es mejor educación. Yo creo que mi hija aprende mejor en una escuela del Estado. Acá discrepo hasta con algunos compañeros en esto. Yo tengo dinero para mandar a mi hija a una escuela. López, López, hoy hablábamos de eso precisamente. Hablábamos de eso y creo que quiero agregar esto para que sigas. Me decías, creo, que la escuela pública donde yo estudié en tiempos remotos dejó de ser policlasista. Sí. Esto es muy importante y que lo explique porque justamente me comentaba que enseñaba en Soldati. La pregunta básica le digo, bueno, ¿qué tipo de alumnos van? Claro. Y él le va a contar exactamente. Claro, no, sí. La escuela desde la época de la dictadura y en los 90 dejó de ser policlasista. Esa escuela de Jacinta Pichimabuida que conocimos que estaba de Telvina que era la rubia, Cirilo. Ahora la escuela estatal apunta, bueno, con las políticas focalizadas de los 90 apunta a un sector y la privada a los que se salvan de ir a la pública. Ahora hay un reverdecer de lo público, la estatización de YPF, hay un, este, las AFJP, lo público vuelve a estar y por eso yo lo pongo en valor. Yo creo que la mejor oposición a Macri es poner en valor lo público y los valores de la escuela pública. Ponerlo en valor. Yo discuto con amigos, ¿no? En la escuela de mi hija hay de todos los sectores. Hay diversidad. Parece que esto es importante. Y segundo, lo que comentabas vos, lo de estas docentes, ¿qué generan? El 16 de septiembre es un nuevo aniversario de la noche de los lápices. Ya me llamaron directores diciendo, Eduardo, no voy a hacer el acto. A ver si me acusan de hacer política. Digamos, un político. Sí, claro. Ya están suspendiendo actos. ¿Qué decimos nosotros? Que durante el mes de septiembre, en homenaje a esos estudiantes, hay que hacer actos en todas y cada una de las escuelas. Más que nunca. Por el pibe y la piba que abraza la política es bienvenido a la escuela pública. El pibe o la piba que como un alumno mío me dijo, yo quiero ser colectivero, yo quiero que sea el mejor colectivero. El que quiere ser bioquímico, el mejor. El que quiere ser periodista, el mejor. Esto es la escuela pública. El mejor para todos y todas. Y hay chicos que abrazan la política y quieren formar centros de estudiantes. La política no es mala palabra. Es la herramienta para mejorar la sociedad. Entonces, bienvenido sea. A mi escuela vinieron de la coalición cívica, vinieron de todos los sectores cuando eran las campañas del año pasado. Hablaron, presentaron sus plataformas, se fueron. Yo no pude estar ese día, pero fueron. Y bueno, y los chicos aprenden. Ciudadanía. Eso es la escuela pública que queremos. Formar hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables. Bien, vamos a... Son muchos días ya con el 0800. Esperemos que la justicia... Para mí son demasiados días ya con el que existe con denuncias de gente que detectó. Vaya a saber después qué hace la gente de Macri con estas denuncias. A mí me preocupa muchísimo. Así que esperemos que la justicia haga lo que tiene que hacer, que es que eso no exista más. Ahora vamos a declaraciones de gente que está del lado no manieto de la vida, y la poca repercusión que ha tenido este. Lo vemos. Todos los días pagando con tu tarjeta de compra a Argenta tenés hasta un 15% de descuento y hasta 40 cuotas en farmacias. Infórmate en www.anses.gov.ar Es tuya, es Argenta. Capusoto, Grandinetti, Fito y Echarrí. El lado no manieto de la vida. Con nula difusión y repercusión, Darío Grandinetti, Diego Capusoto, Pablo Echarrí y Fito Paez nos obsequiaron jugosas definiciones políticas. La última vez en tele dijiste algo así como picadora de carne, algo que habitualmente se dice de la tele y como que resonó, ¿no? Hizo el despliegue el de Marcelo con un contenido que básicamente trata de picar carne y traer carne nueva, ¿no? Por eso que hoy son los canijes y mañana serán otros porque lo que se necesita es carne para triturar. Diario Clarín espectáculos Pablo Echarrí. Vivo con alegría que graduados le ponga los puntos a Joe March. Vivo con alegría que una vez más se compruebe que una ficción puede llegar a matarle el punto a un programa de la talla del de Marcelo. Vivo con alegría que una vez más se compruebe que una ficción puede llegar a matarle el punto a un programa de la talla del de Marcelo. Vivo con alegría que una ficción le ponga los puntos a un programa que pica carne y busca traer carne para triturar. ¿Crees que en este caso sonó tan fuerte cuando es algo que habitualmente se dice la tele? Bueno, habrá que ver quién fue el que lo destacó, ¿no? Habrá quién fue quien levantó esa noticia y qué es lo que intenta de alguna manera destacar. No, o sea... Si vemos el recorrido es muy fácil. ¿Te sirve la sangre cuando ves los diarios? Sí, 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 sí. A ver, es un momento bárbaro, es muy buen momento, me parece que estamos viviendo un momento inmejorable y cuando se aplique en su totalidad la ley de medios va a ser mejor, incluso para la oposición va a ser mejor, me parece. Va a ser mejor para todos porque van a tener también, la oposición también va a tener más lugares a donde ir. Me amargo con algunas cosas. Siempre con las mismas. Bueno, más o menos, sí, con las que tienen que ver con la incapacidad, con la mentira, con estos que se gastan el 70% del presupuesto en publicidad y no son capaces de poner el 2% en resolver el problema de los subtes, por ejemplo. Mi abuela decía sinvergüenzas. Son sinvergüenzas. Hoy estamos viendo a los impresentables, a los inútiles, a los incapaces, a los sinvergüenzas. Se les cae la máscara. Hace un par de años era muy difícil darnos cuenta de esto o nos costaba más. Estábamos más acostumbrados a comer la comida que nos servían. Ahora vemos lo que cocinan, ahora los vemos cocinar lo que nos van a traer. Entonces, ya no como cualquier cosa. La política, también hay que decirlo, es quilombo, es debate, es pugna, es conflicto. O sea, basta de hacernos lo bien pensante que nos sentamos todos a la mesa y que está todo perfecto. Dejemos no de joder con eso que es una careteada absurda que no avanza en ningún lado. En todos lados existen los republicanos y los demócratas, existen los hombres los liberales y los no liberales, en España existieron los republicanos y los otros. O sea, en todos lados ha habido conflictos y hay conflictos porque la vida se trata de eso. No hay que tenerle miedo al quilombo, al conflicto, porque eso es la vida. El primer militante, bueno, me molesta cuando no se dice algo que se tiene que decir, como me molesta cualquier cosa que se tiene que decir y no se dice. Pero, digamos, no me parece tan obsceno como lo que se dice el periodismo independiente que tampoco existe. El periodismo independiente debería decir cosas que el gobierno hace bien y no las dice porque todo está en una gran disputa territorial que hace que sea una especie de eslogan el periodismo independiente que sería como la corrección política o digamos la opinión democrática que todo es una disputa territorial para mis muchachos. A mí a unos cuantos no nos engañan. Me falta el brazo pero no soy boludo. Diario Perfil Entrevista Capuzotto Y en esa lógica de lo inverosímil donde todo es posible y está permitido ¿hay cosas que pueden incomodar a alguien? Bombita Rodríguez por ejemplo ¿no molestó a ningún militante de aquella época? No, todo lo contrario me parece. Las lecturas que se hacen del personaje no se exceden a nosotros y nosotros no tenemos una intencionalidad de criticar la militancia de los 70. Para mí la militancia de aquella época es una cosa muy seria. Corrió sangre, había un convencimiento, no fue una kermés nacional y popular. Tal vez Bombita contribuya a través de la ficción a reinstalar un personaje que antes fue demonizado la figura del militante. Otros pensarán que es parodia y nada más y así aparecen los que dicen me tienen podrido con los 70. ¿Saben qué? Me tienen harto con la dictadura. Ese discurso no es el que tenemos nosotros. Al contrario ese discurso es el de Cecilia Pando y cualquiera que lo diga no me importa quién repite lo que piensa Cecilia Pando los caceroleros que van ahí a protestar y no les importa si mañana vuelve la dictadura porque van a seguir viajando y no los van a tocar. A la izquierda del kirchnerismo no hay nada y a la derecha está Macri. No es un gran panorama. No hay una oposición que no corta la pregunta. Lo único que se puede discutir hoy es el kirchnerismo para atacar lo que hay que atacar y defender lo que hay que defender. Si hubiese más fuerzas que pudiesen confluir en una especie de relato más interesante sería mejor. Pero si la diferencia va a estar en la propuesta de Macri estamos en problemas. Bueno, un montón aparecen ahí un montón de temas que no sé por cuál te interesa hoy en todo. No, siempre en primer lugar el tema de los medios. Creo que va avanzando la sociedad hacia y ojalá este año en diciembre como muchos tienen la ilusión empecemos con esto del pluralismo y la democracia multiplicado en todo el país. Estamos esperando todos ese momento. Están todos ansiosos porque llega diciembre y en diciembre parece que yo digo en diciembre por ahí empieza un pedacito pero tenemos que empezar a construir desde el periodismo una enorme cantidad de medios desde el periodismo y desde los que hacen comunicación social y los colegios y los sindicatos para que todas estas cuestiones que aparecieron hoy empiecen a quedar mucho más claras. Hay un elemento de estos días que a mí me viene llamando la atención y me parece que cualquiera lo puede comprobar respecto de qué está pasando con los medios que quieren hacer operaciones y no información. Hace 15, 20 días que hay un nivel de dispersión temática absoluta. Es como que están las tapas basta verlas como que están como perdidos cada uno va de su capricho a su operación política digamos y me parece que en ese sentido sean en contra del gobierno o a favor del gobierno eso no es lo que me interesa sino que lo que me interesa que es esto sí me parece que es muy positivo es que es un y en ese sentido creo que la ley de medios gana es que la política recuperó su lugar la política es la que pone la agenda en estos días lamentablemente únicamente el gobierno es el que tiene la iniciativa de establecer como los temas después bueno uno termina girando alrededor de un escandalete de clarín digamos o discutiendo eso pero los temas de agenda de la vida política los está poniendo a la política y los medios están creo que este último tiempo es muy notable en el sentido del nivel de dispersión al punto tal que llega por ejemplo la nación algo que es muy gracioso y es un día la nación un medio de derecha liberal como ya sabemos un día se queja porque hay controles y hoy se queja porque con los controles no se logra que el GNC no aumente o sea no sabe si es estatista soviético o si es el medio más es eso que muestran como que están un poco desorientados me parece que es el triunfo de la de la política que es de lo que está hablando en el informe ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo el retrato el perfil de cada uno de esos artistas que son triunfadores en sus profesiones y el lenguaje que emplearon las expresiones argumentativas cada uno con su estilo más allá que favorecieran al gobierno fíjate que no expresaban ni odio ni iracundia no pensaban simplemente explicaban por qué estaban de ese lado y daban los argumentos a mí me pareció que es una forma y me pareció ayer lo mismo que en el panel voy a hacer una autorreferencia general esta forma en que nosotros dialogamos y tal vez la idea que expresa Capuzotto final diciendo que más allá de que podamos o no coincidir con ese comentario implacable que a la izquierda no hay nada y a la derecha está Macri uno puede coincidir o no en general yo coincido pero en realidad no sé si a la izquierda no hay nada lo que sí creo es en lo que dijo que el kirchnerismo que dijo Grandinetti que el gobierno se lo puede atacar y se lo puede defender desde distintos ángulos yo creo que ahí está la política la política está en el kirchnerismo esa es la diferencia que hay con las oposiciones es como si dijéramos el kirchnerismo tiene en su propia en su propio contenido la posibilidad de crecer o de destruirse solo el kirchnerismo ¿de acuerdo? ¿y la frase? perdón ahí yo también creo que es una época para celebrar por eso creo que hay que enseñar en diversidad hace 20 años nosotros nos traían diarios el matutino más famoso a las escuelas y teníamos que dar lectura comprensiva una nota era un plan el diario en la escuela los que somos mayores no se acordamos entonces la noticia y bueno a ver si entendiste la noticia ahora ya damos lectura crítica dos noticias dos puntos de vista y saca tu propia conclusión ese es el avance de esta época ¿qué más queremos? te lo haremos Cintia vamos a hacer un corte y ya venimos aplausos 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 nuestros valores nuestros colores en el año internacional de las cooperativas y siempre Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón siento la alianza más perfecta que justicia la vida es un libro útil para aquel que puede comprender tengo confianza en la balanza que inclinamos